Cómo me veo mejor y qué perfume usar Qué carro me va bien y siempre preocupado por la gente ¿Y qué dirán dónde voy a vivir si me voy a casar? Si les caigo bien y si cumplo con los requisitos para no fallar Yo no quiero ser uno más que dejo a sus sueños anclados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos, no me preocupo tanto Y he vuelto a respirar, ya solté lo que me ataba al pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán No sabes cómo me encanta despertar Sintiendo tanta paz Y el viento a mi favor y el destino en mis manos y mis ganas de volar Yo no quiero ser uno más que dejo a sus sueños anclados por no seguir al corazón Le he quitado el miedo a mis pasos, no me preocupo tanto Y he vuelto a respirar Ya solté lo que me ataba al pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Le he quitado el miedo a mis pasos, no me preocupo tanto Le he quitado el miedo a mis pasos, no me preocupo tanto Y he vuelto a respirar Ya solté lo que me ataba al pasado Y vivo disfrutando los días que vendrán Los días que vendrán Les enseñados de la mis pasos Las minas Las minas Los días que vendrán Gracias.